La sección de música con una estrella, compositora, intérprete, una mujer entera, con un corazonzote enorme. Bueno, ¿qué puedo decir? Aparte mi excelente amiga, una gran ser humano, y bueno, está con nosotros y trae regalos. Pero me estoy peleando por esos regalos, lo tengo que decir. Les quiero decir que trae una gorra y unos lentes. No es nada menos y nada más que... ¡Carmín! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, very first, estoy feliz. Quiero que sepan que son mis padrinos de regreso. Hoy anuncio mi regreso. Y me anuncio aquí con ustedes, ustedes son mis padrinos. Estoy muy contenta porque es con dos grandes amigos. Entonces, hoy es el inicio de mi regreso. ¡Ay, qué chulada! Nuestro programa está dando una noticia, una primicia mundial en nuestro programa. Desde el regreso de Carmín a la música. Pues ya nos hacías falta, ¿eh? Sí. A mí más ustedes. Sí, no hacían mucha falta. Pero en todo hay procesos. Ustedes saben que hasta un bebé tiene un proceso. Y yo escogí, elegí tener una familia, lo cual no me arrepiento, estoy muy contenta. Ya crié un niño de 20 años, ya es todo un universitario. Muy guapo. Amálgame en mi matrimonio. Entonces, creo que ya mi piel, como Gabriela Martínez, la colgué en un clóset. Oye, y lo más interesante puede ser que después de todo eso que nos platicas, pues toda la experiencia que tienes ahorita para escribir. Toda, eres otra mujer ahora, digamos, para escribir. ¿Sabes qué? Sí, sí, definitivamente. La música que estoy haciendo es un poco diferente. Tiene mi sello, porque obviamente no, pues es mi identificación. Pero sí, sí hay cosas, vienen en otras ciudades. Estoy componiendo en inglés y francés. Voy a hacer algo con la Primucci en italiano o inglés. ¿Quién es la Primucci? Perdón, no la conocemos bien. Yo la conozco aquí como la Primucci. Es mi amiga de toda la vida. Entonces, aquí mi Primucci es la amiga de toda la vida. Pero sí, hay cosas, muchas cosas que han cambiado. He crecido en muchos aspectos. Para mí, realmente no estaba planeado en mi vida, ¿eh? Un regreso. Yo pensé que yo me iba a quedar ya como mamá y ama de casa. ¿Qué pasó? ¿Qué comenzó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, a ver, voy a contestar tu pregunta y ahorita la contestas realmente. Pero es, una vez que agarras un instrumento y tocaste en vivo, la neta... Es difícil, ¿no? O sea, constantemente te llega el gusarito, hay que tocar otra vez. No sé si sea lo mismo. Sí, lo que pasa es que muchos saben que yo perdí un hijo. Y cuando pierdo este hijo y la vida me da oportunidad de tener otro hijo, me enfoqué el 100% en él. Porque perdí muchos momentos con el otro por estar en mi carrera. Y no quería cometer el mismo error. Quería beberme los segundos y los minutos de mi hijo, el que vive ahorita, que es Javier. Quería estar para él en cualquier, como ahora su novia, sus crisis emocionales, ¿no? De los jóvenes, su niñez, su kinder. Yo no quería perderme ni un segundo. Ese era un premio para mí de la vida. Y como tal, lo honré, ¿no? Entonces, yo creo que no había espacio para la cantante. Solamente existió un espacio para la mujer, para la mamá. Y ahora que ya lo crié, que ya siento que es un hombre, que ya está del otro lado, gracias a Dios. Colgué la piel de Gabriela Martínez, me puse la de carmín. Esto fue un proceso. Juan, que ha estado siempre a mi lado, es el presidente del club de fans. Estuvo taladrando, taladrando, taladrando muy fuerte, como si fuera yo una piedra. Y estuvo poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Y después cayó en mi vida una maravillosa amiga, que es como mi hermana, que es Adriana, la que está aquí conmigo. Adriana Acosta. Este, que fue como el pum, el empujón final para acabar de romper esa cáscara y llegar a la semilla. Cuando llegan a la semilla, yo estaba como muy sensible, no estaba muy convencida. Pero algo pasó, algo mágico pasó, que fue un, lo acepto, le doy permiso a Carmín de que regrese. Entonces, me quité la piel de Gabriela, me puse la de Carmín, y en ese momento empecé a sentir otra vez. La música, empecé a temblar, empecé a sentir adrenalina. Y además, quienes te conocimos de chavitos, este, que respirabas música todo el rato. Bueno, ¿te acuerdas de canciones? No, no, claro. ¿Te acuerdas del chico de al lado? Bueno, en mi caso. No, 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 me acuerdo del chico de al lado. En mi caso, sí. Me acuerdo de las chicas de al lado también, de Gabriela. ¿Nos puedes cantar una estrofa de una canción? Estoy a punto de serte infiel. Estás tan lejos de mí, ¿por qué? Él vino a mí sin pedirlo yo, no sé qué voy a hacer. Ay, mi llorada, acabo de esa canción. Sí, como un ojo, no, nos acordamos todos. Oye, pues qué padre que ya está tu regreso ya listo. ¿Cuándo calculas que suceda esto? Todo esto, Fer, viene el año que entra. Tú eres un conocedor del medio y estás muy involucrado y sabes que un proyecto como estos no se hace en un mes ni en dos. Esto toma meses porque hay que preparar músicos, hay que volver a vibrar con la gente que va a estar contigo. Conseguir las voces, el concepto en general, cómo lo quiero, el lugar. Entonces se requiere de una organización completa. ¿Pero no has grabado todavía? No, ya tengo conciones listas, compuestas, ya terminadas. Me faltan ciertos detallitos que voy a subir ya toda esta música nueva a las plataformas digitales, como están todos los éxitos ya, antes de tener el disco en vivo, el disco ya físico. Pero hay una dinámica muy padre que voy a hacer porque esto va a ser diferente. Mi regreso lo van a marcar los fans, no yo. Entonces va a haber una página en el Facebook, ese va a ser especial, que ya Juan les hablará sobre este proyecto, en donde quiero hacer un concierto gratuito para todos mis fans, es un regalo de mil para ellos. O sea, nosotros en primera fila. Así es. Por supuesto. Pero por supuesto. ¿Area VIP y todo ahí? Todo. Ok, ok. Todo. En el momento en que lleguemos al número mil, en ese momento arrancamos con la fecha. Ellos son los que van a decir cuándo es el regreso de Carmina. No, mil va a ser en 15 minutos. O sea, pues ya terminó. Dios te oiga. O sea, rapidísimo. Pues mira, yo estaré encantada esperando esa respuesta de la gente y en el momento en que ellos determinen y sea ese número mil, que llega al mil, entonces damos la fecha del concierto, el lugar, porque son ellos quienes van a determinar cuándo yo regreso. Pues esperen el regreso de Carmina y les voy a dar los números telefónicos para que nos hablen y se lleven esta gorra, que bueno, yo me la quiero llevar, pero no me... Sí, apresúrense porque se la voy a ver, ¿eh? Apresúrense, pero es unos lentes que por aquí a ver si en la camarita se ve. Bueno, los teléfonos son 3640-2131 y 3641-7414. Hace ratito estábamos hablando de una anécdota creo que bastante importante, que estábamos, ¿verdad, Fer, platicando? Sí. De lo que te sucedió en L.A.? Sí, fue en L.A., así es. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Porque la verdad sí nos sorprendió mucho y creo que es importante decirle a la gente. Bueno, mucha gente no sabe que... Yo estuve grabando en Los Ángeles, de repente llega un productor así en corto, les voy a decir, de otra compañía disquera, me propone grabar Playtoy, me pregunta si se habla en inglés, le digo que sí. Sí, en media hora decide, nos vamos a Nueva York, se graba el tema, empieza a colocarse en varias estaciones de radio, empezamos a hacer entrevistas, cae en los Hot Black Shards de Billboard, que es algo así como inverosímil para cualquier mexicano menos, ¿verdad? No digas blanco. Explícanos, ¿qué son los Black Shards? Hot Black Shards es un lugar en donde solamente cantan los negros, no hay ningún blanco, no puedes entrar como blanco, pero por ningún motivo. Ni pretitos como nosotros. Nada. Entonces, esta canción empieza al número 100, se empieza a colocar, empieza en el noventa y tantos, ochenta y tantos, cuando llega al número 70, Billboard pide a la compañía disquera una fotografía de Carmín porque había que publicarla ya en Billboard y se le manda una foto en blanco y negro, dejan pasar el tiempo, cuando llega como a los números 50, exigen ya una fotografía ya a color, porque decían que ya tenían que publicarla, Wally Rocker me dijo muy claro, te van a votar, pero el logro que tú has tenido al llegar a estas listas es, no te lo puedo ni explicar. Simplemente eres la única mexicana en siquiera calificar en un Black Shard y llegar al, ¿qué fue? 52. 52. Estaba tres lugares, Janet Jackson estaba cuatro lugares. Bueno, no más, no más. Que eso fue cuando muere mi hijo y se viene todo a pique, ¿no? Si hubiera seguido esto, pues no sé en dónde andaría ahorita, no estaría contigo, que prefiero estar contigo, contigo, con ellos, con él, es un regalo, ¿no? Dios no quería en ese momento tal vez la fama para mí, por algo será, pero como tú lo dices, ese logro para mí fue increíble. Entonces, de lo más interesante es estar bien orgulloso, además, si eres tapatía, tapatía, ¿verdad? Tapatía, Jalisquilla, cien, cien. Entonces, es un gran orgullo para nuestra ciudad, para nuestra región, nuestro país. Totalmente. Y, además, pues vienes de regreso, David. Sí, es, y anunciándolo con ustedes dos, mis queridos amigos. Es un honor, de veras, muchas gracias, no sabes, es un honor que estés con nosotros, que nos anuncien, y bueno, llévense la cachucha. También fue la gorra. Oigan, aparte, déjenme decirles que esta gorra me ha acompañado durante miles de ensayos, no es una gorra de X que saqué de ahorita, de ensayos pasados, ensayos, claro, por supuesto, porque yo sé que alguien se la va a llevar, pero mire, en conciertos que hemos dado en muchos lugares de Estados Unidos, en muchas partes, y los lentes, como pueden ver aquí, me acompañaron en muchas, muchas veces, hasta en este, en este, el póster, en esta imagen. Es el lente del póster. Entonces, bueno, les estoy regalando algo muy mío, algo personal, yo no quise regalar nada, como un disco, una cosa, yo prefiero regalarles un poco de mi energía. Ay, muchas gracias. Y para mí, la verdad, comenzar, iniciar, este inicio, con una persona como tú que me quiere, que sé que me quiere bien, con una vibra, que tú que conoces el medio, me conoces muy bien, es un buen comienzo. Así es que, bienvenida, Carmin. Bienvenida, Carmin. Muchas gracias. Te vemos más, Carmin, señores. Ahorita regresamos a Bonacera. Gracias, Carmin. De nada. ¡Pau! Madre.